62, 2 a 0 La importancia de tener un jugador que cuando tiene el arco de frente mete pelotas filtradas, gran pase de espaldas de Nico de la Cruz y también la importancia de no dar ningún balón por perdido porque Nacho Fernández no llegaba a esa pelota sin embargo le metió presión al arquero, lo obligó a esto a no poder tomar la pelota, el rebote favorece al jugador de River y el River de Gallardo es un especialista